Vamos Iván, túmbalo, túmbalo, pincha, tumba. Vamos Iván. Dale ahí, dale ahí, agárralo, sal, bien. Bien Iván. Pínchalo, dale Iván, dale sin compasión. Sin compasión. Bien, bien, fuerte Iván. Dale, 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 gol talent, gol talent, gol talent. Bien Iván, adelante Iván, adelante, adelante. Gol talent, gol talent. Bien, bien Iván, bien. Bien, bien Iván, dale, dale, dale. Dale, 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 punto, 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 punto. Dale Iván, dale. ¡Iban, Iván, Iván, Iván! ¡Iban, Iván! Atrás. Venga Iván, venga Iván. ¡Gan talent! ¡Gan talent! ¡Gracias!